Los invito a que se suscriban a mi canal si no se han suscrito porque este video enterito se trata de las chicas del Auto Show de Ginebra y si ya estás suscrito, recomiéndeme un amigo porque ¿dónde vas a ver todas las chicas de Ginebra tan cerquitas así? En ningún lado Este es el cat, ¿ok? Y en él es el cat, que ustedes saben que es un auto que me encanta a mí está la modelo más linda de todo el show y ella es la chica del haircat muy preciosa, bella Ahí está, ella es la chica del haircat por eso la cogí, porque es la chica del haircat ¡Suscríbete al canal! La puntica de los pies, todo es lindo todo es delicada Nunca dudes, cuando tú veas modelo, nunca dudes que no me habías visto ya sabes dónde buscarme No, no, justamente yo estaba por grabar el auto y veo a una chica parada entonces sé que la referencia estás vos ahí Claro, por si no, si te pierdo ¡Gracias! 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 Soy la chica Pirelli, hola, ¿cómo estás? No, yo creo que los departamentos, y esto no es oficial, pero creo que van a ser de 5 millones de dólares para la amiga Permiso, permiso, hay una chica aquí, tiene prioridad What do I know? What's going on now? Is this another breakdown? You and me, should I let go? I do really want to know What's going on now? Is this another breakdown? You and me, should I say so? We're just putting on a show What's going on? El Auto Show de Ginebra tiene el premio por las modelos más lindas, ¿eh? Desde ahora no se los mando así con nadie ¡Gracias!